Amigos, estoy en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, que es la persona, la foto de quien lo estoy enfocando ahorita en Tuzla Gutiérrez Chiapa. Aquí está el gran investigador. A él se le deben mucho de los estudios que hay sobre la flora de fauna, toda la biodiversidad que hay en el estado de Chiapas. Aquí está con una boa, miren, autor de siete libros. Animales silvestres de Chiapas en el 52, repiles de Chiapas en el 60, aves de Chiapas en el 71, cocodrilla de México en el 74, mamíferos de Chiapas en el 97, aceras Chiapas en el 85, arañas de Chiapas en el 92, colaboran en la elaboración de las aves de México en el 68, las aves vivas en el 71, aspectos internacionales de los recursos renovables de México en el 72, Chiapas y su biodiversidad en el 93, comitan una ventana sur en el 94, autor de 74 artículos, tanto científicos como divulgación, que se publicaron en diversas revistas como The Oak, The Condor, Herpetologica y Cash, México Forestal, International Zoo, Yearbook, Journal o... Bueno, ahí están todos los libros donde... Nació en 1917 y murió en 1996. Recibió varios premios. Este zoológico es único en el mundo. El Zoológico, el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, es único en el mundo porque las especies que aquí están, todas son de aquí del estado y están como si anduvieran sueltas, sin libertad. Un bellísimo lugar, lo recomiendo ampliamente. Está para los que vengan a pie, que no traigan carros, que no tengan tour, agarran la ruta 60 ahí en el centro de Tuzla Gutiérrez. Los deja en este lugar. Vamos a ver ahí si les puedo decir cuánto cobra. Bueno, lo más seguro es que sí. Acá están los tickets. No hice los precios. No hice los precios. Este zoológico está... Ah, bueno, aquí están los precios, miren. Para que no digan que no. 35 adultos. 25 los niños con identificación o acta de nacimiento. 25 personas de la tercera edad. 25 estudiantes y maestros. Escuelas públicas, orfanatos, casas, hogar y asilo son gratis, previa autorización. Personas con discapacidad son gratis. 5 pases de entrada gratis para trabajadores de SOMAT y SEMAN. Aplica una vez al mes para el trabajador y cuatro acompañantes. Bueno, pues, ahí están los precios. Está en una reserva ecológica que se llama el Zapotal, porque así se llama el cerro, el Zapotal. Está las faldas del cerro. Hay muchos manantiales aquí, como la vegetación es, pues, está casi intacta. Se ha mantenido intacta, miren, el grosor de los árboles. Hay mucha vegetación aquí, bastante especia. Aquí está el jaguar, los cocodrilos. A mí lo que más me gusta son los felinos, los cocodrilos, los tucanes. Bueno, pues, toda la naturaleza es bella, ustedes lo saben. Entonces, miren el tamaño de los árboles. Lo esperamos, racita. Aquí en Tustra Gutiérrez, Chiapas, México. Tustra Gutiérrez es la capital del Estado Mexicano de Chiapas. Está en el sur, sureste. Muy cerca, colindamos con Guatemala. Se me da que este es el clima de toda Centroamérica, porque ya somos parte geográficamente de Centroamérica. Desde el Istmo de Tehuantepec, ya somos Centroamérica. Nos vemos, raza, con el siguiente video.